Del sur, de lejos, vengo de Tabasco, pero no desde Tabasco, del otro, desde la frontera con Guatemala, desde lejos, de aquel que se supone que hablamos lento y no podemos sacar las ideas, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos rápido y ahorita lo van a ver. Crucé el país para venir a Zacatecas, crucé en Zacatecas para venir a Río Grande. ¿Por qué? Porque me interesaban dos cosas muy importantes. Comprobar que efectivamente ahí hay un Río Grande que no tiene agua y comprobar que las mujeres y nosotros de Río Grande son gente de entrega, de pasión, de compromiso, de fuerza. Por eso es que estoy aquí.